hola a todos bienvenidos un día más a mi pequeño obrador hoy os voy a enseñar a hacer una tarta de la sirenita un tutorial digamos pero un tutorial rápido porque ya todos los que estáis suscritos sabéis cómo se hace la plancha de bizcocho sabéis cómo se hacen los rellenos sabéis cómo se hace el merengue y sabéis cómo se hace todo yo lo que vengo a explicaros que aunque ya también tengo vídeos hechos es cómo utilizar esto en una tarta esto es una fotografía que se imprime con una impresora normal se lleva a una papelería a que te la plastifiquen y se recorta y esto es lo que va a estar encima de la tarta así es una manera de hacerle una tarta que no salga muy cara como podría salir si hacemos las figuritas de fondant o las compramos las figuritas de pvc que valen carísimas así que así saldrá una tarta súper chula con la sirenita y las figuritas de la sirenita ya veréis qué pasos más bonitos que va a quedar esta tarta el merengue como ya sabéis también que tengo muchos vídeos yo ya me lo tengo aquí adelantado ahora lo voy a pintar de azul para simular que es el mar y ya veréis qué bien que va a quedar bueno mirar por aquí he puesto ya mi merengue azul y vamos a darle una capa de merengue azul a nuestro bizcocho que ya lo tenemos por aquí por arriba ponemos un poco de merengue y lo vamos a extender por toda la capa de arriba y como vamos a fingir que sea el mar tampoco tiene que quedar y liso liso perfecto vale porque como lo que queremos simular es el mar no hay que quedar liso 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 y vamos a hacer pues como si fuera que hace pues así disparejo vale ahí vamos a hacer cosas disparejas como yo digo pero sí que vamos a llegar a todos los bordes de nuestro bizcocho bien y ahora ya cuando lo tengamos que haya llegado a todos los bordes vamos a hacer las orillas con la boquilla de hoja la número 70 de Wilton así bueno un poquito de merengue más aquí y un poquito más de merengue aquí en el centro y ahora lo que estoy diciendo hacemos así como remolinos remolinos que simulen que es nuestro mar aquí que no he llegado a la orilla y no me he dado cuenta así y ahora ya le doy un poquito así por los lados ¿por qué no he empezado la tarta desde un principio? pues porque ya sabéis que tenéis muchos tutoriales donde explico cómo hacer la plancha de bizcocho cómo explico que cada persona tiene que meter el relleno que más le guste ¿me entendéis? entonces eso me lo adelanto siempre para que los vídeos no se hagan luego muy largos yo aquí lo que quiero enseñaros en sí es cómo acabarlo pues con la boquilla número 70 que es la de hacer hojitas vamos a hacerle yo voy a empezar por aquí por el lado vamos a empezar a hacerle digamos la pared subimos solo hasta el bordecito ¿vale? y se queda así de graciosilla mirad qué bonita que se queda vamos subiendo hasta el bordecito y ahora una vez que la tengamos hecha toda aún vamos a hacerle como yo digo un simulacro más de agua mirad qué bonito va quedando ¿vale? mirad ya tenemos toda la tarta cubierta por los lados con la boquilla 70 os lo voy a enseñar un poquito más de cerca para que veáis cómo queda pero mirad qué bonita y ahora yo lo que hago es con gel esto ya lo venden hecho en la tienda de repostería esto se llama gel frío para pintar las tartas para pintar obleas las tartas cuando las hacéis de hojaldre con fruta por arriba veis esto es una cosa transparente ¿vale? entonces con esto yo lo que hago es también que finjo un poquito el agua yo pongo ahí pues como una tarta grande voy a poner tres cucharadas veis esto es una cosa transparente veis mirad esto lo venden ya en tiendas de repostería se llama gel frío o pimping gel lo venden también en tubitos pero claro según la cantidad que vayáis a necesitar yo aquí claro me lo traen en tamaño grande y ahora aquí le vamos a echar unas gotitas de azul yo sabéis que uso este tipo de colorante ¿vale? y removemos y ya nos hace el gel azul para que parezca el agua y esto se lo vamos a poner a nuestra tarta por arriba para fingir que es el agua del mar se remueve bien y ahora pues se va echando por ahí los laditos ahí para que llegue a toda la tarta ¿vale? y lo restregaremos con mucho cuidadito por toda nuestra tarta yo voy a repelar así para que caiga toda y ahora ya solo sería extenderla tampoco hay que poner mucho, mucho, mucho que esto con un poquito mirad hacemos así y cubre ¿vale? por eso tampoco hay que poner ahí una cantidad muy exagerada entonces con nuestra propia cuchara vamos a ir llevando por toda la tarta mirad para que finja que es nuestro mar azul ¿vale? simplemente ir restregando ahora con la boquilla 104 que es la de hacer pétalos vamos a hacer como apetece de unas algas por aquí siempre lo gordo para abajo y lo finito para arriba entonces vamos a hacer así y con mucho cuidado si manchamos un poquito de azul limpiamos y hacemos otra y ahora por aquí ¿veis? eso es a ver que os la acerque opa que pesa ¿veis? hacemos como unas pequeñas algas que se pueden hacer de fondant claro que se pueden hacer las algas también de fondant pero en fondant a la hora de comer ya sabéis que es una pasta dulce y a mí pudiendo hacerlo con la misma crema pues prefiero hacerlo con la misma crema es que si se viene el azul prefiero limpiar la boquilla así uno por ahí otro por ahí y limpiamos boquilla y así ¿veis? que algas más bonitas pues ahí le hago esas a los lados le voy a hacer dos y así mirad con una boquilla del número 3 de agujerito le he hecho esos pequeños puntitos las flores ¿veis? y queda así y ahora ya pondríamos nuestras figuritas recortables ahí arriba mirad una vez que recortamos los dibujitos los pinchamos con un palillito o dos y se quedan así y ya lo pondríamos en nuestra tarta donde queramos y de la forma que nosotros queramos bueno yo la tengo ahí y la siguenita la voy a poner aquí delante el pececito Flander lo vamos a poner ahí la bruja malvadita la Úrsula la vamos a poner aquí en la esquina que para eso es muy mala y se tiene que ver poco y nuestro cangrejito Sebastián lo vamos a poner también por aquí y luego por aquí pues mirad tengo colitas tengo estrellitas pues ahora es ir poniéndolas donde nosotros más creamos que pueden estar bonitas bueno pues mirad así me ha quedado nuestra tarta de la sirenita mirad que bonita fácil y que no cueste mucho dinero al no tener que trabajar las figuritas con fondant y queda una tarta tan maravillosa mirad ¿veis? esto es media plancha es decir de dos planchas del tamaño del horno se saca tres trozos y se hace esta tarta es para unas veinte personas más o menos veinte raciones con la plancha del horno tú cortas y luego las dos partes que sobran las unes para hacer la del medio y de dos planchas haces una tarta de veinte raciones y mirad que tarta tan bonita queda ¿eh? sencilla y bonita y de lo que le gusta a la niña de la sirenita bueno queridos amigos y queridas amigas tenéis un tutorial mal quería enseñaros que es muy fácil con una simple fotocopia llevándola a plastificar que podemos hacer una tarta maravillosa para nuestros niños y niñas porque este tema de la sirenita a la niña le gusta mucho lo mismo que puede ser de sirenita puede ser de pokemon o de lo que queráis porque eso es sacar la imagen fotocopiarla plastificarla y listo y mirad que tarta tan bonita queda en poquito rato así que nada me despido de todos ustedes como siempre si queréis ver más tutoriales ya sabéis mi mi youtube dulcearte julia ahí podéis darle al me gusta podéis darle a seguir que es totalmente gratis y si compartís mi vídeo le llega a más gente y así mi canal va creciendo y yo encantadísima de la vida porque os quiero una jarta chao amigos